Un hijo es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos y más las madres. Las madres somos tiernas, amorosas, consentidoras. Pero cuando vemos en peligro a un hijo, nos convertimos en leonas, dispuestas a desgarrar a quien les quiera hacer daño. El robo de infantes está al acecho. Y en cada hijo robado está el dolor de una madre desesperada por encontrarlo. Veamos a nuestros hijos y pensemos qué sentiríamos si no sabemos qué comen o si tienen dónde dormir o si están enfermos. Comprendamos el dolor que debe sentir cada una de esas madres que han sufrido el delito del robo de infante. Procuremos a nuestros hijos, extrememos precauciones y pongamos las alertas, porque como tu mamá siempre voy a querer tenerte entre mis brazos. Procuremos a nuestros hijos y desigualdades. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.